Durante esta feria y fiestas, Campo de Criptana ha acogido numerosas actividades deportivas de las que han participado gran cantidad de personas que han combinado así su tiempo de diversión con prácticas saludables. Una oferta que combinaba los deportes tradicionales con los más novedosos o incluso con algunos menos frecuentados, pero donde todos tuvieron su acogida. Así, durante las jornadas del sábado y el domingo, las fiestas del complejo deportivo acogieron la celebración del tradicional campeonato de caliche, en el que cerca de 30 concursantes lo dieron todo en este juego donde la fuerza y la precisión son importantes. Un juego legado de generación en generación y que continúa con los hijos y nietos de antiguos componentes y que en esta ocasión también ha contado con la participación de alguna mujer. Precisamente otro de los juegos populares también practicado en las mismas fiestas es el campeonato comarcal de petanca por parejas que se disputaba en la jornada de ayer. Otro deporte donde la habilidad juega un papel fundamental a la hora de aproximar lo más posible el mayor número de bolas al boliche y en el que tomaron parte de cerca de 20 deportistas de todas las edades. En cuanto a otros deportes cuyos campeonatos se celebraban en la localidad vecina de Alcázar de San Juan, destacamos el tercer torneo de golf Tierra de Gigantes, abierto a dos categorías y con reconocimientos también para el mejor señor y la mejor dama participante. Hasta 70 golfistas se dieron citas siendo 21 de nuestro municipio y resultando ganador absoluto, scratch, Álvaro Calero de Villarrobledo. En la primera categoría ganaron José Muñoz de Tomelloso y David Gamiz de Alcázar. En la segunda categoría resultaron vencedores Francisco Pérez y José Luis Pascual, ambos de Alcázar. En la senior el primer clasificado fue Guillermo Revelo de Argentina y en Damas la Alcazareña, Concepción Chapa se hizo con el primer puesto. Por otro lado, la Sociedad de Cazadores organizaba una gran tirada de codorniz abierta a las categorías absoluta y junior. Buen ambiente el que se respiró en el campo de tiro alcazareño con destacada participación de gente joven, lo que según los organizadores ponía de manifiesto la gran cantera que existe. Tras las diferentes tiradas, los tres primeros clasificados de la general fueron Raúl Gómez, Jesús Martínez y Miguel Gómez, mientras que en la categoría junior los cuatro mejores fueron Luis Lorenzo, Daniel Gómez, Julián Reillo y Estefan Casarrubios. Por otro lado, la jornada dominical también contó con más citas deportivas en el municipio. Durante la mañana tuvo lugar la decimosexta edición del acuatlón Villa de los Molinos, una divertida prueba que llegó con novedades en tanto que las diferentes categorías se enfrentaron a sus respectivas distancias en un recorrido que se trazó en el interior de la piscina y el auditorio de verano, así como en los pasillos que circundan ambas instalaciones. Recorridos divertidos pero a la vez exigentes y en los que los acualetas lo dieron todo bien de manera individual o por parejas y con todas las categorías, tanto masculina como femenina, como mixta. Los ganadores fueron en la categoría Benjamín, parejas, masculino, Hugo Quiñones y César Torres, y Borja Villafranca y Juan Molero. En mixto, Raúl Pueblas y Lidia Plaza, Hayat Masa y Manuel Manzaneque y Alejandro Hucendo y Eduardo Vela. Y en femenino individual, Ainhoa Martín Serrano. En categoría, Alevin, parejas, masculino, Enrique González y Alberto Iniesta y Jorge Villafranca y Fernando Olivares. Y en individual femenino, Irene Herencia. En categoría, infantil, parejas, masculino, Javier Alberca y Mario Gómez. Y en mixto, Patricio Hucendo y Jesús Torres. En categoría, cadete, mixto, Laura Marcos y Mohamed Elkar Boubi. Parejas masculino, Edorta Martínez y David Panadero. Y Alejandro Pueblas y Arturo Quintanar. Y en individual masculino, Roberto Gómez. En categoría, veteranos, pareja femenino, María Teresa Hucendo y Sonia Leal. En parejas masculino, Manuel Leal y Pedro Plaza y Francisco Manzaneque y Pedro Luis Masa. Y en individual masculino, Marcos Gómez, José Ramón Manjávacas y Estefan Sique. Y finalmente, en categoría, señor mixto, Belén Sánchez Rojo y Guillermo Quirós, Alberto Fernández y María Díaz Ropero. Y Laura Lucerón y Ángel Meco. En femenino, ganadora, Conchi Fernández. Y en masculino, Ignacio Escolar, Alberto Mayordomo y Fernando Quintanilla. Finalmente, el domingo por la tarde, la intensa jornada se completaba con el trofeo triangular de fútbol Villa de los Molinos en el Agustín de la Fuente. Y donde se midieron los equipos de la Unión Criptanense, tanto de primera preferente como el juvenil, con la Asociación Deportiva Miguel Esteban, en partidos de 45 minutos. El primer enfrentamiento entre el Miguel Esteban y los juveniles terminaba con empate a cero. El segundo encuentro entre el criptanense de primera y el Miguel Esteban finalizaba con victoria de los locales por 1 a 0. Y el tercer partido entre los dos equipos criptanenses concluía con un 4 a 0 a favor del equipo absoluto, que se alzaba por tanto vencedor de este triangular. Fragmente en ninguna parte del gobierno de Santiago.